Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Feliz en la Cocina 2. Hoy vamos a hacer... Arroz alerno. Vamos para allá, claro que sí, recordad que estamos en 360. El problema que tenemos es que no vamos a hacerlo en una olla, en una cazuela de barro. El clásico se hacía en cazuela de barro, podéis encontrarlas por ahí, pero como el hijo es muy pijo, le da acidez y la hemos cambiado por una moderna olla de cocción de hierro. Que puede ir también al horno. Lo importante, lo normal del arroz al horno es que se hace en la misma cazuela, en la que se fríe y se juntan todos los ingredientes, luego la misma cazuela va al horno. Por eso pensar que esté preparado para ella, se le pueden quitar los mangos, y cuidado no pongáis ninguna cosa con mangos en el horno, ¿vale? Muy importante, la olla. Pues empezaremos por la olla, necesitaremos una olla que pueda ir al horno, ¿vale? Muy importante, que se le pueden quitar las manijas. Como una clásica de barro, pero no. Ahora se va a poner unas cucharaditas de aceite. Unas cucharadazas, cucharadas de aceite. O sea, si rellenamos el fondo de la olla, que mide, ¿cuánto? Porque lo sabemos, más o menos, unos 28. 22 centímetros o así. Muy bien, que te quepa en el horno. Muy importante que luego te quepa en el horno, pero siempre la podríamos cambiar. Encendemos el fuego, el horno ya está precalentando. Cuando empecéis a cocinar una cosa, empecéis a precalentar el horno. Lo tenemos puesto más o menos como... No, lo tenemos borrado y no lo podemos ver. Calculamos que serán unos 120. 120. Bueno, 170. Acerca a la... Casi caliente de aceite. Cocinera jefa. Vale, vamos a repasar los ingredientes. Los ingredientes. De forma rápida, ¿qué tenemos? A ver, tenemos... Tenemos los ajos. Muy bien. Tenemos unos cuantos ajos sueltos que pondremos. Primero freiremos la cabeza para ponerla luego en el... En el... Centro de decoración. En el centro. Y para quien le gusten mucho los ajos, coma a mí. Claro. Y unos cuantos ajos, aparte, fritos. Muy bien. Una vez que estén un poquito fritos, añadiremos la costilla y la panceta. ¿Eh? Y los chorizos y las morcillas. Ah, perdona, no. Y también la calabaza antes de las morcillas y de los chorizos. Porque tienen menos cocción. Digamos que se fríen menos. Pero a ver, los ingredientes que necesitamos. Ajos, garbanzos, chorizos, morcillas, costilla, panceta, patatas, tomate y calabaza. ¿Vale? Repito. Ajos, garbanzos, morcilla, chorizo, panceta, costilla, patatas, tomate y calabaza. Aceite, arroz y agua. O caldo en su defecto. Vale. Medidas, medidas, más o menos. Medidas. Tú ves cocinando, ves diciendo, pero... Más o menos según comensales. Porque de esto, por ejemplo, vamos a hacer para... Para tres o cuatro tacitas de arroz. Por lo cual... Un paquete de panceta, medio kilo de costilla. Ahí le gusta mucho la carne. 250 gramos, 300 de garbanzos. Una ristra de chorizos y otra de morcillas, que serían, pues, cinco de cada, tres de cada, depende del tamaño. Media calabaza, pequeña. Dos patatas, para cubrir lo que se necesite cubrir la olla. Y uno o dos tomates, más o menos. ¿Cabeza? La cabeza de ajo. Empezamos a freír cabeza de ajo. Recordad que podéis hacer zoom. Podéis moveros delante, atrás. 360, que me mato, me cago en la leche. O sea que... Vosotros sois los directores de este vídeo. O sea que una vez está calentito el aceite, que hemos puesto más o menos medio dedito, que cubra medio dedito. Rebozamos, o sea, freímos. Un poquito la cabeza de ajo. ¿No, mamá? ¿Confirmamos? Sí. Confirmamos. Una vez está la cabeza de ajo que está filiendo, se ponen los ajos restantes. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuántos ajos? ¿Media cabecita más? No, un poquito menos. Depende de los ajos como te gusten. Vale. Veo que estás haciendo un corte en cada ajo. Importante explicar eso. ¿Por qué estamos haciendo un corte en el ajo? Porque si no, puede explotar el ajo. Dicen por ahí que es un mito, pero yo lo hago siempre. Me lo enseñaron siempre y yo los ajos, antes de que ponerlos, un cortecito. Igual que a la cabecita, si habéis visto, le he hecho un cortecito, ¿eh? En los detalles está ahí el truco. Además, también permitimos que el aceite a ojo o cipure mejor por dentro y se haga mejor. Bueno, mamá, dinos. Bueno, pues... ¿Los doramos un poco? Vamos a dorarlos un poco y cuando ya estén un poco dorados, vamos a poner la carne, vamos a poner la calabaza, vamos a poner la pancita y poco a poco va a salirse todo. Cuando ya está todo bastante truco, se le ponen los chorizos, la mochilla y luego los garbanzos. Perfecto. Ahora ya se saca la cabeza, que es la que luego vamos a poner esto y vamos a poner la carne primero. ¡Costillita! ¡Uy, qué rica! De los favoritos del título. Los sofreímos, como siempre, que esté un poco doradito. Bueno, vamos a ver. Una vez que está un poco sofreíta, se le echa la partecha y la calabaza. Vale, vamos, pues sofreímos un poco. Costilla primero, recordamos, y sacamos cabeza de ajo. Sofreímos. ¿Vale? Una vez que está un poquito ya frijos la carne, en la cocidita, se pone la pancita. ¿Vale? Se pone la pancita y se sigue dorando el foro. Al fuego medio, no muy bajo, para que la carne no fíe. ¿Vale? Que se segue, porque si no fíe. Ahora, se le paga un poquito de sal. Para que vaya tomando también un poquito. Recordemos hablar un poco alto, porque no sé por qué la cámara no recoge bien el sonido. No, vale. Entonces... Muy bien. Bueno, pues ya está brillando. Vemos que está un poco la pancita ya también, un poco de agua. Entonces, en la noche, la... ¿Calabaza? La calabaza. ¿Vale? ¡Uy, qué rico! Yo tengo que decir que la calabaza me gusta el sabor que le da al arroz. Un poquito luego en el arroz me gusta, pero eso yo se lo doy a mi madre normalmente, que me encanta. ¿Vale? Pero me encanta el sabor que le da la calabaza, me encanta, al arroz. Pero luego no me gusta la manera en el arroz, ¿sabes? Aboge un poquitito, ¿sabes? Para ese dulzor, pero la calabaza la doy. Bueno, se va, se tiene que estiriendo, ¿eh? Poco a poco. Ahora bajamos el fuego un poco o lo seguimos manteniendo? Seguimos manteniendo. El fuego lo seguimos manteniendo a tope, ¿vale? A tope, casi. Recordad que los ajos los hemos retirado para que no se quemen. Una vez están doraditos los ajos, los sacáis, los retiráis a un cuenquito y luego los volvemos a ver. ¿Vale? Y ahora tiran los garbanzos, ¿no? Tiran. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, mamá? El siguiente paso será poner los garbanzos, no ponerle chorizos. ¿Sí? Luego los garbanzos. ¿Vale? Y el último, la morgilia, porque la morgilia se deshace mucho. Muy bien. Perfecto. Mientras, lo que podemos hacer es ir calentando en un cuenquito, ¿no? Veo que tenemos aquí. Un poco de agua. ¿Cuáles son las medidas? Aprovechemos. ¿Cuáles son las medidas de arroz? ¿Cuáles son las medidas de arroz a la una? ¿Vale? Una medida de arroz, una patita de arroz, con un poco de agua, de no sema. ¿Vale? Vale. Atención, os dije que no dejarais ir colegio. A ver, a ver, repitamos. Una de arroz. Por dos de agua. Por dos de agua, menos una. O sea, tú en la suma final, digamos que pones... Digamos que pones... ¿Qué pones? Pones cinco de arroz. Seis de arroz, ¿vale? Ponemos seis de arroz. Podríamos doce de agua, menos una. O sea, once. Vale. Perfecto. En esta ocasión, para esta olla, hemos puesto más o menos eso, ¿verdad? En lo que hemos puesto, que le he quedado de arroz. Me he quedado. ¿Te has visto a tu hijo? ¿Te has visto a tu hijo? Sí. Que le cabe la olla aquí. La olla entera, le cabe aquí. Sí. Ahora hay que poner un poquito más, ¿no? Un poquito más. Ahora hay que poner un poquito más. Toma. Ahora, ponla. Yo le voy dando vueltas. Ahora le dejamos un poquito. Le dejamos un poco ese que se amaje, que se amaje, que los jugos de la costilla y la panceta imprenden bien a la calabaza y al revés, ¿vale? Aunque ya está casi esto, que cuando esté doradito, todo un poquito, doradito es el color mágico, ¿vale? Dorado. Cuando está doradito, que no llegue. Dos más, entonces, ¿qué es la patata de arroz? Dos más, efectivamente. Yo es que como el arroz blanco, que creo que no lo enseñé en el canal, si no, lo tengo pendiente, siempre lo he hecho todo a ojo. Que le cubra uno o dos deditos al arroz y ya. ¿Vale? Pues creo que podríamos seguir ya. Un poquito, un poquito. ¿Vale? Pero esperamos. Ahora, ahora. Ahora ya podemos echar las dos chorizos para que ahora la cocina también es listo. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Vale. Una vez ya hemos echado los chorizos y los chorizos ya sacan un poquito del chocolate que tienen del pimentón. Y el sabor también. Bueno, una vez hemos hecho ya el chorizo y el chorizo ya sacan un poquito de su pimentón que tiene para el sabor. Entonces ya echamos los chorizos. ¿Vale? Perfecto. Y diréis, ¿por qué no ha hecho también la morcilla? Porque es que la morcilla se les hace bastante. Entonces la morcilla la he hecho al final. Cuando ya he hecho un poquito antes, he hecho la morcilla y luego ya he hecho el arroz. ¿Vale? Ah, pero bueno, cierto. Hace el arroz también en el que se oscille un poco. ¿Vale? Cierto. Junto todo. Porque lo importante en el arroz este que hacemos es que todos los sabores se mezclen antes de entrar en el horno. ¿Vale? Porque una vez que entran en el horno no se pueden mover. Muy bien, perfecto. Pues ya estaría, ¿no? Pues ahora ya. Ahora. Vamos a echar. El arroz. Primero, un momentito. Primero vamos a echar ya. El graso de nuevo. Los ajitos. Menos el grande que va en medio luego. Ahora echamos el arroz. El arroz. Primero echamos la morcilla. El cito ya estaba liando. Vale. El cito ya estaba liando. Vale. Ahora el brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está, ¿no? Y media por las tacitas que nos acaban de relleno. ¿Verdad? Muy bien. O sea, más o menos sería, pues, sí. Sería kilo. Medio kilo. La mitad del paquete, más o menos. La mitad del paquete. La mitad del paquete. Pero bueno, ya hemos calculado más o menos antes. Aunque yo lo hago a lojuelo, ya os digo. ¿Vale? Eh, quema esto, eh. Es que yo creo que... No sé. Claro que quema. Está el fuego. Vale. Recordad mucho cuidado cuando trabajéis con fuegos, cuchillos y todo, eh. Por favor. Mucho cuidado. Vale. De sal lo vamos a corregir en algún momento. ¿Cuánto sal hemos puesto más o menos al fiebre? Vamos, vamos, hemos puesto también sal en el caldo. Cuatro cucharaditas, más o menos, cuatro o cinco cucharaditas en el caldo. Eso depende mucho a cada uno como le gusta. Y de la sal y de todo, ¿vale? Porque hay gente que le gusta mucho sabor, o sea, con bastante sal. Y hay gente que le gusta más suso. Vale. Entonces, la sal siempre es a gusto de que... ¿Echamos el agua? Un momentito. ¿Y ya se mezcla y luego se prueba todo? Y yo me voy a mostrar, a ver. Pues no te quemes, no te quemes. No te quemes. Arriba. Hay que poner muchas sal. Es que con eso no lo puedes calcular. Es que eso es... Es... Sí que lo puedo calcular. Sí lo puedes calcular tú. Pero nosotros, yo... Vale. Necesitaré una medida un poco más que 27 roces. ¿Vale? Entonces, cuatro o cinco cucharaditas. Y luego... Más vale. En la cocina os voy a decir el truco. Más vale. No pasarse de sal y luego poder corregir. Porque si te pasas de sal, ya no puedes corregir. ¿Vale? Entonces, poned primero tres, removeis, probáis. Y cuando esté... ¿Vale? Por cierto, al agua, al agua le hemos echado un poco de carmecinta, ¿vale? Un poco de colorante. Porque el arroz al horno suele ser, es así, amarillo. ¿Vale? Entonces, agua con sal y carmelita. Y te echa el agua. ¡Ole! 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 ¡Qué nivel! ¡Qué nivel tú! Ahí lo tenemos, familia. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora lo tenemos todo tragadito. Todo tragadito. Vamos, ahora sí que hay que probarlo otra vez. ¿Vale? Ahora es el momento de recuadar. Es el momento de probarlo tú. Exacto. Es el momento de que lo pruebe yo. Porque eres el... El pinche. El que pincha, vamos. Vamos. El que pincha. Vale. Un vaso de agua para escuadarme las copilas sustancias. Por favor. Vamos a ver. Cuando vais a probar las comidas, dejad que se enfríe. Hacedme caso, porque si os quemáis la lengua, luego ya os va a dar igual la comida. O sea que, por favor, soplad. Yo por el color digo que está perfecto casi. Yo creo que está un poco soso. Un poco soso. Vamos a darle esta a la mamá. ¿Vale? Uno cero. ¿Vale? ¿Verdad? Un poquito soso. Pues mira. Vamos a hacer otra cosa. Claro. Vamos a empezar a usar las medidas. Muy bien. Perfecto. Y dejamos los... Es que encima estas cosas, tan chas de plástico. ¿Vale? Y no me gustan a mí. Tres. Abro. ¿Veis como se ve el pinche? ¿Qué pinche? Aquí lo tienes. Un pellizco, dos pellizcos. ¿Vale? Ya está, ya está. Ahora. Ahora. Ahora es cuando puedas probarlo. Sí. Dejamos un segundo. Que se aposente. Que se... ¿Sabes? Que se ensaga. Los cristales de la sal se distribuyan. Pues usamos nosotros aquí, si no usamos, la sal del Himalaya. ¡Wow! Porque aquí somos, vamos, aquí. Si no viene del Himalaya, no me acerques a esa sal, ¿eh? Yo... Se puso de moda y ahí se ha quedado de moda. No hay más. Porque la sal del mar, del mar de todo allá. Bien, ¿no? Perfecto. Bueno. Tiene ese puntito de sal. Se pone... Que luego se acalmará. El ajo. Que chupará el arroz. Se pone el ajo en medio. Se van poniendo la patata. Cabeza de ajo en medio. Vale, importante. Y vamos poniendo la patata, cubriendo el arroz. Hay muchas personas que la patata, antes de ponerla, la frío un poco. A mí no me gusta freírla. A mí me gusta que una vez la pongo, la sumerjo un poco, para que se vaya haciendo con el caldo y con el sabor del caldo. No hace falta que se fría. Por lo menos yo. Muy bien. En un calacito. Otra forma de hacerlo. Si queréis ponerlas un poco frititas, se pueden poner frititas. Si quieres reírla... A mí me las sacas en una fuente, frititas. Y luego me haces así, si quieres. O a gustos colores. Es que es lo bonito de la vida y de la cocina. Innovar. Probar. Bueno, ya. Vale. Ya hemos cubierto con patata. ¿Qué hemos puesto? ¿Cuántas patatas hemos usado? Una. Una patata mediana, para cubrirla. O sea, con una patata mediana. Claro, si haces. ¿Que os suena patata? Si haces una patata, es una patata. Para más gente, por depender. Vale, luego ponemos el tomate. Ahora, una vez. Ponemos el tomate. Alrededor del ajo, como dándole un poco de decoración. Como, oh, yeah. Ahora, como veréis. Baby. Serán. Sí, se sumergen un poquito. Se sumergen. Un poquito, vale. Y ya lo tendríamos listo para poner en el horno, ¿no? Y ahora ya lo tenemos para ponerlo en el horno, como tú dices. Perfecto. Pues vamos para allá. Ahora, ten cuidado que esto quema. Tienes que coger dos... Bueno, no puedes coger dos. ¿Cierto? Sí, sí. Porque esto seguramente es para ponerlo al final. Al final. Sí. ¿Sabe a decir? O no sé. Pero quema, quema. Bueno, recuerdo que es mejor coger dos trapitos. ¿Qué va? Vale, cariño. Muy bien, dos trapitos. Vamos a ver. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Estos dos. Vale, guárdame estos. Vale, cogemos el arroz con mucho cuidado. Precalentado antes a 170 durante 10 minutos. La bandeja del horno, más o menos, la tenemos puesta una menos de la mitad. Más o menos. Vale. Sacamos un poco la bandejita. Cuidado. Creo yo. Así un poquito. Y este es el momento más peligroso de todos. Porque se cae todo por ahí. Cuidado, cuidado. Muy bien. Y te quemas. O sea, el 98% de las veces os vais a quemar. Quita, que voy a quitar esto. Con lo cual, por favor, usar guantes. Para cuando vais a meter esto, hay unas cosas que son como manoplas. ¿Qué tal hay? Unas manoplas, sí, pero están ahí abandonadas. Unas manoplas que se ponen y aparte de las manoplas coges esto. Y entonces no te quemas, como he hecho yo. Vale. Manoplas, necesitamos para el próximo vídeo. Ah, tenemos, tenemos. Vale. Estoy bien, estoy correcto. Y ya está, a esperar. ¿Y esperamos cuánto, más o menos? Pues hasta que esté hecho. Hasta que se vaya al agua. O sea, son... 15 minutos. 20 minutos. 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. El fuego lo dejamos a 170 por arriba y por abajo. ¿No? Sí. ¿Y esperamos? Unos 20 minutos. 20 minutos. Que lo que el arroz... Que esté bien. ¿Sabes? Por arriba un poco así, sequito y bueno. Ahora lo veremos. En 20 minutos nos vemos. No, pues ya. Chao. Por cierto, si tenéis a Alexa, pues le podéis decir. Alexa. Alexa. Avisadme en 20 minutos. 20 minutos. Empieza ahora. Bueno, bueno. Vamos a ver el arroz. Vamos a ver el arroz. Bueno, bueno, qué pintaza. Ahora lo sacaremos. Porque no se ve bien ahí. Pero hemos calculado que realmente media horita. Media horita es el tiempo. Depende del horno. Depende de la cazuela, de la cantidad, de todo, ¿no? Pero en principio... Pero en principio... Sí. Para que se doren y... Media horita. Media horita. Vale. Antes de sacarlo... Voy a ver en la página 92, creo que era. Vale. Para enseñarlo. 92. Aquí está. También hay que decir... Arroz al horno... No. Este es... Os quería enseñar porque es otra variedad. Que es arroz al horno de las sobras del cocido. Eso se hace también con el caldo del cocido y con todas las sobras del cocido. Y que algún día, seguramente, si queréis, lo podemos hacer. ¿Vale? Este es el arroz al horno normal. Típico, casero. Que si alguien tiene el libro por ahí, estaría en la página... Tu... Arroz al horno 93. ¿Vale? Página 93. Para los que me preguntáis dónde comprar el libro, por ahora no se puede. Ya os lo diré. ¿Vale? Ya haré un vídeo y... Y... Os lo enseñaré. ¿Esta es la versión final? ¿Del libro? En la versión 93, sí. Entonces, está el arroz al horno con... 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 Con eso. Bueno, ya lo estudiaremos. Vale. Vamos a sacarlo, va. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Que tengo un hambre. Que me cae en todo el... Esto no, gracias. Yo sé que quieres quemarme. ¿Vale? Y que salga... ¿Vale? Que salga a la vida del vídeo de cómo me quemo. Pero no. Gracias. Necesito algo más grande. Perfecto. ¡Olé! ¡Olé, tú! Ahora podéis aprovechar y hacer unas manzanitas al horno. O algo. Ya... Ya os las enseñaremos a hacer. Apagamos el horno. Muy importante. Si no vamos a usarlo más. Y no vamos a usar las manzanitas. Exacto. Miradlo. Miradlo. Entre 60. Que sexy. Que sexy el arroz. Bueno... Y mi madre, por supuesto. Y ya está vía, familia. Así de fácil. Ahora, pues, nos vamos a comérnoslo. ¿Vale? Que aproveché. Recordad, si queréis alguna receta más, decirlo en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo al anterior vídeo de los canales rellenos. Que ya lo tienen en el canal. Y, pues, por más recetitas. Y para que la mami os haga más vídeos y más comitas ricas. Ya sabéis, dejar un buen like y suscribiros. ¿Qué tienen que hacer, familia? Suscribirse. Suscribirse y compartir. Muchas gracias. Gracias por ser de Datito Familia. Y hasta la próxima. Chao.